Y ahora vamos a analizar el fallo de la Sala Penal 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua que prácticamente redujo a la mitad la condena de cárcel a que fueron sometidos los miembros de lo que se conoce como la banda mexicana de los falsos Televisa. 16 integrantes de esta banda ahora pagarán 17 años de cárcel y en el caso de Raquel Alatorre y José Luis Torres, considerados como los cabecillas de este grupo, la sentencia se reduce a 18 años de cárcel cuando antes estaban condenados a 34 años de cárcel. Nos acompaña el doctor Alberto Novoa, ex procurador general de la República, experto en Derecho Penal. Buenas noches doctor Novoa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme. Este grupo, esta banda de mexicanos, originalmente fue condenada por tres delitos crimen organizado, lavado de dinero, tráfico de estupefacientes. El argumento que brinda el Tribunal de Apelaciones de Managua, ¿modifiquen algo las consideraciones, digamos, sobre las pruebas o los elementos que se presentaron en el juicio sobre la comisión de estos delitos? ¿O acaso su argumento es un asunto meramente técnico para justificar por qué les reducen las penas? En cuanto a la calificación del tipo penal de los tres delitos que has mencionado, el lavado, el tráfico y el crimen organizado, el Tribunal está de acuerdo y ratifica la decisión del juez de primera instancia. Y dice que hay tráfico internacional, que hay lavado porque no se conoció nunca el origen de ese dinero y que hay crimen organizado debido a las estructuras que tenía este grupo. O sea, el Tribunal no se mete al fondo del problema, sino que queda en la pena. ¿Por qué? Ahí hay dos categorías. Una categoría es en cuanto a los agravantes y los atenuantes. Es difícil explicar esto porque es un poco técnico. Agravantes es respecto a la pena. Quiere decir que una pena se agrava dentro de un límite siempre y cuando se demuestren estos agravantes de la conducta personal y se atenúan también cuando hay circunstancias para que la pena sea reducida. Como no encontraron, nadie alegó otra circunstancia agravantes ni atenuantes, se va a la parte genérica y dice el antecedente personal y la no reincidencia como agravantes generales. ¿Qué sucede? Nadie grimeó esas dos causales. Y el Tribunal interpreta que si no fueron demostradas las reincidencias y los no antecedentes penales, deben de operar a favor de los procesados. ¿Y eso se aplica para algún delito en particular? No, para todos. Pero la interpretación que hace el Tribunal es a contrario a un censo porque la ley no establece que si no se especifican los agravantes vas a aplicar la interpretación contraria, sino que se dice agravantes de una calidad atenuante de otra y la especifica tanto por las circunstancias. Es una interpretación bastante tomada, diría yo, no voy a juzgar al Tribunal, pero decirle bastante indubio pro reo, indubio a favor de reo. Eso es en cuanto a los atenuantes. Pero no es mucho los atenuantes, apenas son dos años para Raquel y dos años para los otros, tres años para los otros, tomando en consideración que Raquel y el otro señor eran los jefes de la estructura. Pero donde es más preocupante es cuando el Tribunal dice que las penas van a cumplirse por el delito de mayor gravedad. ¿Cuál es? El tráfico internacional de estupefacientes o drogas. Ese tiene un máximo de 20 años, pero como se lo rebajaron a 17 y 18, lo que van a cumplir son 17 años. El Tribunal no explica el por qué varía la sentencia del juez de primera instancia. El juez de primera instancia califica de que son delitos autónomos, el delito de lavado, el delito de tráfico y el delito de crimen organizado. Y por lo tanto, cada uno de ellos debe tener sus penas. Y si cada uno de ellos debe tener sus penas, estas deben de cumplirse en orden sucesivo. El Tribunal no hace eso, sino que de una sola vez... Dice que debe hacerse de manera simultánea. Eso dice, eso dice el Tribunal, pero el juez de primera instancia dice sucesiva y con toda la razón. Si son delitos autónomos, pues van a cumplirse de manera sucesiva. Voy a poner un ejemplo claro. Yo entro a la casa de cualquiera, con las intenciones de robar, yo violo a alguien que está ahí y luego mato a otro y robo. Por cada una de esas acciones son delitos autónomos. Uno de violación, otro robo y otro homicidio o asesinato. Por cada una de ellas me deben de poner una pena a mí. Pero lo que hace el Tribunal es que el delito de mayor pena, que es el tráfico, lo conjuga. Ahora, el punto de fondo aquí, doctor Novoa, es si la Fiscalía, la Policía presentaron o no un caso sólido en este asunto que ahora se está ya... se está resbalando por este tipo de reacciones del Tribunal de Apelaciones. Seguramente este caso también va a ir a casación y se pueden dar otra clase de interpretaciones. ¿Es sólida? ¿Fue sólida la investigación policial? ¿La investigación de la Fiscalía se fue a fondo en todos los temas? Dado que es un delito internacional, hubo vacíos en esto. Por ejemplo, el mismo tribunal se pregunta de dónde provenía el dinero. Se pregunta, pues no fue demostrado de dónde provenía. Encontraron el dinero. Sin embargo, no pudieron demostrar de dónde, cuál es el ilícito precedente de dónde provenía el dinero. El tribunal concluye que provenía del tráfico de estupefacientes. Y por una deducción hace esta aseveración y confirma la sentencia del juez que provenía del tráfico de estupefacientes. El delito que más claramente está definido es el delito de crimen organizado. ¿Por qué? Porque había estructuras, había mandos, había premios y recompensas, había pagos, que son las características del crimen organizado. Y sin embargo, en ese proceso judicial pareciera que esa operación del crimen organizado se realizó en una especie de vacío. Es decir, esa banda entró y salió de Nicaragua en total más de 40 ocasiones entrando y saliendo de la frontera y nunca se conoció que hubiera algún cómplice, alguna relación con alguna autoridad de migración, con algún sector. ¿Cómo pudieron haber entrado y salido de esa manera y en la investigación no se conoció absolutamente nada? Mire, Carlos Fernando, yo no soy gitano, pero por lógica es que si tengo una causa, tiene un efecto. Y aquí nadie investigó, nadie, nadie presentó el proceso cómo ha entrado esta gente tantas veces, cuáles son los vínculos que tenía con la aduana, con migración, con toda la gente que tiene que ver con la entrada y salida de las personas. Pero eso no se tocó para nada. O se produjo una falla flagrante o una orden de alguna categoría que no se investigue. Pareciese de que fue hecho a propósito, porque evidencias, o lo que llaman evidencias, existían de sobra. Inclusive fueron competiciones extranacionales, o sea internacionales, a la PGR de México. Y la PGR de México obtuvo toda una serie de documentos que perfectamente hubiera sido incorporado del porqué de eso, de dónde provenía. Entonces, yo comparto la posición de que hay una omisión adrede, de que inclusive hasta tengo temor de que se hayan dejado algunos vacíos para que en casación diga nulidad de esto, nulidad de lo otro, no se demostró, y lo alegan, no se demostró que hubiera droga y por lo tanto el delito principal podría caerse, porque lo que se encontró fue dinero, no se encontró droga. Entonces, por lo tanto, si provino de un ilícito de droga, la estructura o la conclusión a que llegan los jueces y el tribunal es que provenía, pero no tiene sustento en eso. Es decir, ya el proceso va un poco, como quien dice, con los pies chimados cuando llegue a casación. Pueden decretar la nulidad de eso. Pueden decretar la nulidad de eso. Claro, la nulidad o revocar la sentencia. Es decir, ¿de dónde sacaron ustedes que este ilícito es de droga? Si no encontraron nada, y eso lo alega la defensa de ellos, reiteradamente lo alegan. El tribunal dice, bueno, porque es que se encontró caleteado, que se encontraron algunas pruebas de, algunas, no sé cómo se llamarán, que por lo tanto demuestra que ahí se transformaba, se transportaba droga. Pero nadie dice que el producto de esa droga era, tengo entendido que el crimen organizado y esta gente se mueve, no solamente con droga, se mueve con otro tipo de productos. Ahora, una de las cosas que sí dice la sentencia del Tribunal de Apelaciones es que esta banda mexicana no pertenecía a la empresa Televisa. Ahora, ¿eso finalmente está demostrado o no está demostrado? ¿Ese requerimiento que hubo en relación a la firma de un funcionario de Televisa? Ahora, mire, 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 licenciado, aquí se ha querido también desviar la atención del problema. Que sea de Televisa o que sea de Univisión, que sea de donde sea, es intrascendente. ¿Verdad? Puede trascender para los medios de comunicación, para el escándalo en México, para todo eso. Pero desde el punto de vista del derecho penal, desde el punto de vista del hecho punible, desde el punto de vista de la responsabilidad de cada uno de ellos, es intrascendente. De donde se hubieran puesto la camisa de cualquier compañía, hubiera pasado también como tal. Entonces, esa responsabilidad que usted me está hablando acerca de si era o no de Televisa, está para dilucidarse en México. Porque ahí se hubiera cometido un delito en México. Porque aquí lo que vino fue la consecuencia de esa acción delictiva y no la comisión de ese delito aquí en Nicaragua. Si esta sentencia se ratifica o se modifica en casación, ¿estos señores la van a cumplir aquí en Nicaragua? ¿Puede haber algún requerimiento de la justicia mexicana para que la cumplan allá? Aquí hay dos cosas que quisiera aclarar. Primero, que hay un tratado con México de cumplimiento de pena. Perfectamente pueden cumplirlo. Aquel, un tipo largo, me acuerdo que era, no me acuerdo el nombre de él, fue sacado de aquí de Nicaragua para México. Eso es una de las cosas que quiere decir. Pero todo este juicio, o todo esto que se llama juicio, estaba condicionado anteriormente por una decisión de carácter presidencial. Cuando a los poquitos días que agarraron los 9.200.000 dólares, dijeron que esto va destinado al sistema penitenciario, va destinado a la policía, va destinado a no sé dónde, cómo lo repartieron. Y observando la ley que dice que todo ese tipo de comiso y de comiso de los bienes productos de la actividad ilícita, tiene que ir a un consejo, a un fondo, para administrado. Y una vez que esté resuelto, se van a adjudicar. Pero yo creo que la cooptación que hay en Nicaragua, de todos los poderes, entonces no dejó límite, no dejó espacio a que se desarrollara el derecho penal, sino que dijeron de una u otra manera, vamos a. Y para cerrar el círculo, ayer el vocero de la Corte Suprema dijo que el juez había decidido, el juez de primera instancia había decidido asignar al canal 6 de televisión, que en efecto es un canal estatal, aunque no es un canal público, funciona pues como un canal del gobierno que hace propaganda del partido de gobierno, asignarle los equipos que le fueron incautados a este grupo, las 6 camionetas, equipos que entonces se dijo que era de alta tecnología, que costaban 800.000 dólares, y ahora dicen que no. Pero dicen que están los equipos en el canal 6, habría que... Mira, aquí en Nicaragua se hace una mala práctica del derecho, porque con apenas, con la sentencia de primera instancia, se adjudican bienes, y sobre todo bienes inmuebles, es decir, aquí te la quitan, te quitan la casa y te dicen te la entrego a vos. Un caso patético, fue un estimado amigo mío que le entregaron una casa que estaba todavía dilucidada en el juicio, y cuando llegó con la sentencia que estaba revocada, que no te la puedo entregar, dijo la Procuraduría. ¿Por qué? Porque le entregué. Entonces se adelantan, se adelantan a los resultados, porque ya el caricio o la forma, diríamos, de encubrir o hablar de las formalidades legales desaparece en esto, porque de adelanto ya sabes que te van a quitar esto, te van a quitar lo otro, de adelanto ya esto es culpable. Y ahí lo leen a los defensores, dice, a esta gente los exhibieron antes de pasar al primer proceso, dijeron que eran culpables, y a los poquitos tiempos resultaron que ya sus bienes, lo que habían traído, el contrabando de dinero que habían traído, ya estaban en poder de una persona. Es irónico que lo que se presentó como uno de los mayores éxitos de la policía en la lucha contra el crimen organizado, y uno de los casos judiciales más sonados, pues digamos, en investigación de estos casos, pareciera que está sostenido en pies de barro. Pareciera que fueron a chiripas, ¿verdad? Porque realmente, o sea, si ya han pasado 47 veces, aquí los agarraron, y que la última... Yo me acuerdo cuando dijeron que por labor de inteligencia lo habían descubierto en un hotel de Honduras, habían oído que venía para acá la plata. Eso no es una labor de inteligencia, es una labor de decir, tal vez ahora la pego, pues lo requisaron, porque no había ninguna, no había. Inclusive después de capturado, tenían dudas de quiénes eran estas personas. Entonces ese mérito que tú le atribuyes, yo creo que no tiene mayor fundamento. Gracias, doctor Novoa. Esperemos a ver qué pasa cuando este proceso sea sometido a casación. No hay duda que esto está teniendo mucha repercusión. Hay mucho interés en México. Hay interés también aquí en algunos sectores de Nicaragua en que se haga valer el derecho, se haga valer la ley, que la policía y la fiscalía cumplan su rol, y por lo menos en este caso, en esta investigación, han dejado muchísimos cabos sueltos al punto que se puede casi concluir que o ha habido una actitud deliberada de que esto quede en la impunidad, la investigación de fondo nunca se llevó a cabo. Vamos a una pausa, regresamos con los representantes de la firma Sid Gallo para conocer los resultados de su última encuesta de opinión pública. ¡Gracias!